Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, hoy vamos a hablar de una de las monedas que más me habéis pedido a lo largo de los últimos días, vamos a hablar sobre una noticia que han anunciado hace escasas horas y que creo que es bastante importante y que puede determinar un poquito el futuro de la moneda y sobre todo el precio. Así que vayamos con el vídeo pero antes os vengo a presentar una cosita y para esta ocasión los chicos de Kydex han querido colaborar conmigo, han querido también patrocinar este vídeo así que les estoy bastante agradecido y bueno vamos a dedicar un pequeño espacio para hablar de este exchange. Al final es un exchange 100% regulado, esto es lo más importante y tiene diferentes servicios como podrían ser otros exchanges de la competencia que te permiten hacer trading, te permiten hacer intercambios de monedas, también poder guardar tus monedas dentro del propio exchange. Que sí que es cierto que muchos lo hacen pero a veces si tú teles la letra pequeña es como que realmente no pueden proteger al 100% tus activos y en el caso de que se pierdan es como que se lavan las manos. Kydex por otro lado se lo toman más en serio y es por eso que la verdad es que por este lado estoy bastante tranquilo y por eso también quería recomendarlo. Y luego también podemos participar en exclusivos programas de ahorros, de hecho os pondré una imagen en la pantalla donde podéis ver los rendimientos que os puede dar por cada activo y bueno pues creo que es bastante interesante al menos si queréis diversificar vuestro portfolio. Siempre podéis tener una cantidad de dinero en un exchange y luego también podéis tener otra en este y así pues más o menos en el caso de que queráis comprar monedas y que no se saturen los mercados y sobre todo los exchanges pues podréis entrar sin ningún tipo de problema. Como estáis viendo aquí tenemos todas las monedas que se pueden ir comprando dentro de Kydex, sobre todo también el volumen es algo que yo me suelo fijar bastante, no me gusta recomendar exchange que a lo mejor no tienen más de 10 millones de dólares en cuanto a volumen 24 horas. Ya estáis viendo que en los últimos 7 días pues la verdad es que está bastante bien y bueno pues esto al final son números que nos dan pues una seriedad de exchange y que no estamos entrando en cualquier plataforma que nos puedan hacer un poco el lío. Entonces si bajamos más abajo también tenemos una licencia de Estonia por lo que también esto es una gran garantía. Yo siempre que intento promocionar algún tipo de exchange siempre veo las licencias que estén regulados y sobre todo pues que sea realmente friendly, que no sea muy liado porque si no la gente al final no acaba invirtiendo. Yo lo que quiero es que tengáis plataformas que sean realmente interesantes. Luego también estáis viendo que tienen unos spreads bastante competitivos con otros exchange y sobre todo puede procesar un total de más de 1.5 millones de transacciones por segundo. Es una maldita locura. También tenemos aplicaciones de Google Play y también de la Apple Store y próximamente van a sacar el propio token de la plataforma. Al igual que muchas plataformas, muchos exchanges tienen su propio token pues en este caso sería el KRX token también lo van a sacar, sería el token nativo de la plataforma. Pero también os quiero enseñar brevemente el blog ya que me gusta que los propios exchanges pues también hagan sus artículos a nivel educativo. Porque así de alguna forma están incentivando que todos sus clientes inviertan de forma consciente y de esta forma pues lo están consiguiendo. Así que bueno pues si queréis echarle un vistazo la verdad es que está bastante bien y finalmente siempre os voy a recomendar de que sigáis a las redes sociales ya que a partir de aquí os vais a enterar de todas las novedades. Y bueno pues ya estaríamos dentro de CoinMarketCap esta plataforma que nos permite pues analizar todas las monedas en cuanto a números, estadísticas, volumen, market cap, etcétera, etcétera. Entonces lo primero, lo más importante sería entender que ahora mismo Binance Coin, la moneda del exchange, está en tercera posición. Está con un precio de 480 dólares aproximadamente y un market cap de 80.000 millones de dólares. Obviamente estamos bastante lejos de Ethereum, aún le queda bastante, Cardano le sacamos 10.000 millones por lo que no está del todo mal. Y yo soy bastante bullish con Binance Coin más que nada porque siempre he relacionado la moneda con una acción de Binance. Sí que es cierto que a nivel legal no lo es, pero muchas personas invierten en la moneda porque saben que el ecosistema de Binance es bastante alcista, están haciendo siempre nuevos productos, están sacando siempre novedades y sobre todo con los launchpads también lo que consiguen es que el precio de la moneda pues se dispare, se especule bastante ya que al final hay mucha gente que realmente está consiguiendo mucho dinero gracias a todos los servicios y funciones de esta plataforma. Entonces cuando un token tiene realmente mucha utilidad y sobre todo pues a largo plazo siguen implementando nuevas cosas, los especuladores y los inversores acaban invirtiendo en este tipo de activos. Entonces bueno ahora sí que sí, vayamos ya con la página porque como estáis viendo ahora mismo tenemos un total de supply de 166 millones de tokens. Estas serían las monedas que tenemos ahora mismo para BNB, no hay más, no se pueden producir más, estas son las que están en circulación. Entonces es importante saber que obviamente Binance como plataforma van haciendo quemas periódicas cuando ellos quieren, es decir por ejemplo ahora mismo tenemos una fecha a la vuelta de la esquina, pero sí que es cierto que es bastante habitual ir viendo como en el perfil oficial de Binance van anunciando quemas, de hecho han hecho bastantes y bueno pues aquí tenemos una información súper importante porque nos han presentado en forma de noticia en la Binance Smart Chain que sería la blockchain de Binance que nos dice una nueva forma de quemar BNBs. O sea esto solamente para empezar ya es una noticia súper bullish a largo plazo ya que al final cuando tú tienes menos activos de un mismo tipo pues obviamente la demanda va a subir al final Bitcoin, ya sabéis que tenemos 21 millones de Bitcoin que se van a minar como mucho y como ya es una cantidad limitada pues obviamente la demanda siempre sube. En este caso pues no me extrañaría que BNB con el paso del tiempo pues realmente esto se viese afectado y al final B95 lo que va a hacer es acelerar el proceso de quemado de BNB y hacer que la Binance Smart Chain sea mucho más descentralizada. Entonces en este artículo si clicamos vamos a ver toda la información, ahora iremos con ella pero también es importante entender de que no tiene nada que ver este protocolo nuevo que han implementado en la Binance Smart Chain que también tenemos las quemas periódicas como ya sabéis que se van produciendo a lo largo de los meses y también el objetivo principal del equipo de Binance es alcanzar el objetivo de 100 millones de BNB en circulación. Ahora mismo tenemos 166 millones pues obviamente aún falta bastante para ir bajando. Esto al final es a largo plazo, son decisiones que bueno más que decisiones son movimientos que no toman semanas en hacerlo sino que al final son meses incluso años pero esto lo que va a hacer es que este producto, este activo sea súper súper atractivo porque tiene mucha utilidad dentro de Binance para las fees, luego también puedes utilizarlo para hacer los launchpads, para hacer staking, para hacer los launchpads, o sea hay de todo y al final pues cuando una moneda tiene utilidad lo que provoca es que se vaya circulando arriba, abajo, arriba, abajo y yo creo que también con la Binance Smart Chain se han dado cuenta que realmente si una parte de esas fees que van cobrando pues se van quemando pues al final esto lo que va a provocar es que en un abrir y cerrar de ojos sin darte cuenta pues estén quemando gran cantidad de BNBs. Entonces pues este protocolo la verdad es que es súper interesante, han anunciado el tweet y también CZ pues ha dicho que esto es una forma súper atractiva para hacer que BNB siga siendo alcista siga adelantando otros proyectos y que se convierta en una de las monedas más pioneras porque ya no solamente es lo que representa el exchange sino que también tiene bastante peso ahora mismo en la Binance Smart Chain, el BNB, la moneda y por eso pues yo quería hacer este vídeo sobre todo para comentar esta noticia que es la que vais a ver a continuación la vamos a analizar un poquito por encima porque Binance Evolution Protocol que se resume con las iniciales o el ticker BEP95 es una nueva forma de poder quemar tokens, ¿vale? dentro de la Binance Smart Chain ya sabéis que habían unas fees siempre, unas gas fees al igual que tenemos las de Ethereum pues en este caso esas gas fees un porcentaje se va a quemar entonces el objetivo principal es acelerar el proceso de quema de BNBs y hacer que la Binance Smart Chain sea aún más descentralizada ya que parte de las gas fees serán quemadas o sea que las tarifas que tengamos de transacción pues obviamente una parte será destinada a la quema de tokens entonces este proceso aún está en fase de desarrollo está en borrador, aún se tiene que aprobar pero ya os he destacado la información más importante para que nos leáis todo y bueno, lo importante es que también el ratio de quema será ajustable gracias a la gobernanza por lo que se podrá decidir cuánto va a ser el porcentaje total que se va a quemar de cada gas fee es decir, de cada transacción de las tarifas y también lo que vamos a conseguir es que la demanda vaya incrementando ya que el supply de BNB se verá afectado para abajo obviamente tendremos menos unidades y esto pues hará que el BNB, la moneda, tenga un valor mucho más alto del que podría tener en la actualidad y luego más abajo aquí tenemos una propuesta de cómo podría ser el inicio de este mecanismo ya veis que tenemos un bond ratio del 10% que no está del todo mal o sea, realmente predecir si esto va a ser mucho o poco ahora mismo es bastante complicado ya que no tenemos un contexto no tenemos un historial de precios ni de resultados pero bueno, tener un 10% pues yo creo que al final esto claro, va sumando, va sumando y yo creo que serán cantidades bastante, bastante importantes ya sabemos que las gas fees de la Binance Smart Chain son bastante bajas pero igualmente, aunque sean bajas cada día va sumando, va sumando y va sumando pues el ir sumando cantidades pequeñas al final lo que va a provocar que se puedan quemar tokens al final de cada día y sobre la gobernanza que comentábamos sobre cuál va a ser el ratio de quema de los tokens en cada transacción pues se va a hacer gracias a una votación con staking de BNBs por lo que obviamente, todas las personas que tengan más BNBs serán las que tendrán más participación y más peso en tomar estas decisiones y bueno, pues entonces, si nos vamos al gráfico de BNB vamos a ver rápidamente qué es lo que está ocurriendo vemos que muchas monedas pues están empezando a despertar bastante Bitcoin sería la que más ha despertado en las últimas horas, semanas prácticamente, ya que hemos hecho nuevos máximos históricos pero con BNB sí que es cierto que aún nos queda un recorrido bastante bullish hasta llegar los máximos históricos de hecho, pues hasta el punto de los 510 tendríamos un 36% pero si calculamos hasta el punto actual y nos vamos a máximos históricos tendríamos un 42% por lo que bueno, de todo el total que puedas tener de dinero en BNBs que aún puedas subir un 42% hasta máximos históricos teniendo en cuenta todos los launchpads que están lanzando todos los servicios que están lanzando todas las funciones el staking dentro de la misma plataforma o sea, realmente tener ahora mismo BNBs empieza a ser un activo de valor bastante, bastante bueno incluso me atrevería casi de valor refugio porque es una moneda que realmente ha sido bastante estable obviamente es bastante centralizada no hemos descubierto América pero igualmente como activo de inversión creo que es una gran decisión dedicarle una parte del portfolio a BNB y yo sé que muchos de vosotros estáis bastante dentro de BNB como proyecto y bueno, pues simplemente quería hacer este vídeo comentando esta noticia porque al final esto pues puede marcar un antes y un después yo creo que son cambios muy muy pequeños porque ya os digo que apenas notaremos esta diferencia pero lo importante es que la quema de tokens va a ser de forma casi automática y esto lo que va a provocar es que en un abrir y cerrar de ojos cuando empecemos a ver los tokens que se han quemado pues van a ser cantidades que no nos llevábamos a imaginar así que bueno, dejaremos el vídeo por aquí espero como siempre que os haya gustado que dejéis un buen like, también suscribiros y nos vemos pronto por el canal chao, chao